...nos llegan más videos de esta explosión que se registró en el sector de Villajuana de esta capital. Presuntamente una planta de gas propano y también una fábrica de plástico cercana hicieron explosión. Y mientras tanto hoy estamos mirando los videos del momento posterior de este hecho que justamente se está viendo desde gran parte de Santo Domingo la Humareda que se eleva a varios kilómetros de altura. Todavía no hay cifras de heridos o fallecidos en esta explosión. Y mientras tanto las autoridades, tanto los bomberos como la defensa civil se han apersonado a este lugar para dar socorro. Jean, es bueno destacar que esta explosión se sintió en el Palacio Nacional interrumpiendo inclusive momentáneamente la intervención de ese momento del abogado José Alejandro Ayuso cuando presentaba sus motivaciones para presentar, pertenecer al Tribunal Constitucional. Este incidente, señores, movilizó un fuerte dispositivo de guardia presidencial y decenas de personas que se encuentran en la Casa de Gobierno se acercaron a ver la situación. Informes preliminares señalan que la explosión ocurrió en una bomba de gas en nuestro país ubicada en la calle Aníbal de Espinosa, número 301. Esto en villas agrícolas de esta capital. Debido a la confusión de si es en una planta de gas o en una fábrica de plástico, este DN está tratando de llegar de manera segura a ese lugar para recabar las informaciones y los detalles y así llevarlas a todos nuestros televidentes.